Nos encontramos aquí desde la mosca, hemos aterrizado con este fantástico dibujo de Bas, que es un gran artista francés, y tenemos aquí a Sofía y Alan, que llegan de México, son unos grandes activistas del colectivo Un Salto de Vida, y bueno, pues desde la actualidad de México, mucho más allá de los zapatistas y su activismo, pues hay otros colectivos de los cuales no se habla tanto, y queremos saber su activismo y su recorrido de vida, y sus paisajes, y su poscapitalismo, su capitalismo, su vida y su muerte. Pues ya os dejo que nos contéis. Bueno, a mí me gustaría platicarte, bueno, de principio creo que partiría a decir que no somos un colectivo con activistas, y hago como un poco como la corrección a partir de que somos pueblos que hemos resistido al capitalismo y que nos hemos visto obligados a defender nuestra vida cada día, y que no es una decisión por una ideología de generar algo. Bueno, como quisiera decirlo, que es parte de nuestra cotidianidad el tener que luchar, el tener que sobrevivir en un espacio que ha sido devastado, que ha sido amedrentado por la industria y por el Estado, para desaparecernos, para volvernos mano de obra productiva, y que esto nos ha hecho que estemos todo el tiempo pues en ese pie de lucha, en esa, que como que lo hago como a bueno, a buen decir que como seres humanos que nos han reducido todas las formas de vida, nos hemos visto en la necesidad de empezar a generar la propia vida por nuestra fuerza, por nuestras manos, por nuestras propias capacidades de hacer. Y bueno, con eso me gustaría mucho también como que pudiéramos platicarles del contexto tanto de México y muy localmente de un contexto que se vive en nuestro territorio, pero que basta con echarle un vistazo para ver el futuro del mundo en este espacio pequeño. Sí, bueno, referente a lo que dice Sophie es, a lo mejor en, 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 de otra manera podría decirlo que hablar de activismo es hablar de la voluntad de hacer y la lucha que llevamos es desde la necesidad de hacer, ¿no? Entonces, es una situación que vivimos muchos pueblos, quizá el Salto es una, una situación emblemática por el nivel de destrucción de, en un pequeño espacio en donde se superponen diversos factores y procesos de despojo y de contaminación en, en, en un espacio muy reducido, ¿no? El municipio del Salto, somos alrededor de 200 mil habitantes, en, alrededor de 40 kilómetros cuadrados, en donde se sitúan alrededor de 600 industrias. Entonces, hablamos de industrias, hablamos de zonas de residuos, hablamos de, de, de diversos procesos contaminantes que la ciudad no quiere en, al interior y que la manda a los pueblos más cercanos para que no afecten a, a las zonas ricas, a las zonas urbanas. Eh, totalmente urbanizadas. Eh, pero hay muchas otras regiones como el Salto, por lo menos nosotros estamos articulados con otras seis regiones que están, que son denominados como los infiernos ambientales de México o, eh, las zonas de emergencia sanitaria y ambiental, o como nosotros preferimos llamarle, las zonas de sacrificio, eh, para la producción industrial y el crecimiento económico. Eh, y entonces estos, estas zonas de, de devastación ambiental, eh, o que les llaman infiernos ambientales, pues no podrían ser si no existieran paraísos industriales, paraísos de desregulación y, y que la propia legislación mexicana, la institución, las instituciones mexicanas están perfectamente, eh, construidas, ¿no? Eh, sobre todo en los tiempos del neoliberalismo para que eso suceda, para que eso se propicie e incluso se incentive tener, eh, zonas de este, de esta índole, eh, para atraer capitales transnacionales y que los capitales nacionales tengan total factibilidad de poder envenenar y poder, eh, enfermar y matar a toda la, a toda la población que está a su alcance, eh, con el fin de, 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 de tener sus, sus ganancias, eh, y poder político, ¿no? No, no solamente es riqueza. Y entonces hablar de esto es, eh, hablar de una resistencia de muchas comunidades, eh, de poblaciones enteras que se han volcado en contra de proyectos industriales, proyectos mineros, eh, en contra de represas, eh, en contra de despojos violentos y de expropiaciones de los territorios, eh, campesinos e indígenas y que es una tradición que viene, eh, pues, de, de, de 500 años, ¿no? De conquista, eh, en tiempos también del, del, eh, pues ya de la república, ¿no? Que ha habido también un avasallamiento en la construcción del Estado-Nación, eh, quitándole poder a las, a las fuerzas locales, a las comunidades, eh, para imponer estos megaproyectos y transformar totalmente el territorio para, bueno, desde el siglo XIX, ¿no? Podemos hablar, ¿no? De la instauración de este capitalismo tan voraz y, y que estas resistencias han estado presentes, ¿no? De, por siglos y, y bueno, en estos tiempos, ¿no? De, de, por lo menos 50 años, eh, 40 de políticas de apertura comercial, eh, estas resistencias de las comunidades campesinas e indígenas y nosotros que no somos tal cual, podríamos caber en esas categorías, pero que estamos más bien, eh, zonas periurbanas, obligadas a ser periferia de las ciudades, eh, pues también hemos resistido y que venimos a, pensamos nosotros cargando de una tradición de lucha, eh, de, de, de trabajadores, de trabajadoras, eh, de guerrilleros, de guerrilleras, de, de, de comunidades campesinas e indígenas que han, eh, hecho una lucha previa a la nuestra y que de ahí nos hemos alimentado, eh, aprendiendo de ellos, de ellas, escuchándoles y compartiendo nuestras experiencias, eh, y bueno, para cerrar este comentario, eh, podríamos nombrar por lo menos un par de, de, de ejemplos en los que nosotros hemos estado involucrados en la articulación regional y nacional, eh, que es a partir de, 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 bueno, tanto de compartir las afectaciones en nuestra región de la cuenca del río Santiago y de la laguna de Chapala, eh, y que nos hemos articulado en una asamblea regional, la llamamos de afectados ambientales, que ha ido transformando, hemos ido, eh, también nos hemos articulado a través de, de, de seminarios de aprendizaje, nos hemos articulado a través de foros, el foro del despojo, que le llamábamos, y ahora hemos construido algo que es la asamblea de pueblos en resistencia de la cuenca Chapala Santiago, donde, de Chapala Santiago, donde estamos articulados por lo menos 30 comunidades muy activas, pero 68 comunidades que en distintos momentos hemos estado presionando para, en, en procesos concretos, y a su vez nos hemos articulado, eh, nacionalmente con otras comunidades de afectados, tanto por las mismas zonas de emergencia ambiental y sanitaria, eh, con la gente del Congreso Nacional Indígena, que fue un esfuerzo, eh, bueno, que convocó el EZLN en 1996, eh, y desde donde le llaman ellos la Casa de los Pueblos, se articulan las luchas, primero, también por el reconocimiento de los derechos indígenas, el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, pero nosotros nos hemos ido sumando a esta lucha y ellos sumándose a la nuestra en la defensa del territorio y en contra de los megaproyectos. Entonces, eh, yo creo que bien nos hemos alimentado de estas experiencias y creo que también ellos a su vez de la, de la nuestra y porque compartimos un territorio común. Eh, hablando de vuestro entorno más cercano, ¿no? Eh, ha surgido el tema de que en vuestra zona más cercana, pues tenéis un mapa, hay un mapa urbano, ¿no? Que, que es bastante sintomático de, de lo que supone el capitalismo, poscapitalismo o neoliberalismo en el que estamos, ¿no? Eh, entonces me gustaría que os contaseis el ejemplo de vuestro entorno más cercano, lo que tenéis, ¿no? Eh, por si el público no lo sabe, pues ellos viven en una zona donde hay un río eh, muy contaminado que es el río Santiago y, y bueno, ya les dejo que cuenten así para, eh, percatarnos un poco de todo lo que tienen en su ambiente más cercano y de lo que ha supuesto a nivel de vida y de muerte, ¿no? Porque estamos hablando de, 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 de cuando el medio ambiente, eh, más allá de hablar de capital, de calentamiento global, eh, cambio climático o como quieran llamarlo, de lo que supone, ¿no? De, de realmente lo que supone. Bueno, nosotros, nosotras cuando, cuando iniciamos a, a caminar en este proceso, eh, decíamos, es, era romper con una dictadura de normalidad, donde era normal ver la pudrición, la devastación para muchas de nuestras generaciones, pero por el otro lado, para nuestros padres, para, para los más viejos, pues era una catástrofe a vistas, donde, donde ellos habían nadado en un río, vivido en un medio que les daba todo, y, y el, y hubo un momento en el que el pueblo estaba eclipsado. Eh, aparte de, medioambientalmente, todo lo que supone tener este ambiente, ¿no?, debido al río, a la incineradora, a, bueno, a todas las empresas que, a piña, ¿no?, en esta zona, también tenéis una prisión, ¿no?, y, bueno, entonces, socialmente, ¿qué supone también esto añadido? y, y, y bueno, y, y en este ambiente, eh, tan duro, ¿cómo, cómo se vive el futuro, no?, ¿no?, ¿qué, qué, 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 qué hay más allá de, de lo que la sociedad capitalista nos, nos quiere imponer, que, el futuro de, 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 de esa, de esa vida. Bueno, sí, el, el, por eso hablamos, ¿no?, de zonas de sacrificio, eh, porque es donde decimos nosotros que la ciudad manda sus culpas a, a nuestro territorio, porque no solamente es eso, residuos, pero sí vemos que toda la, 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 lo que no quiere la ciudad, lo que no quieren las zonas ricas, lo mandan a nuestro pueblo, incluida su, su, su mierda, incluida su, su basura, incluido los presos, ¿no?, en este penal de alta seguridad, eh, son, en realidad, tres penales, un penal federal de alta seguridad, un penal estatal y el penal de mujeres, eh, eso, o sea, hablamos también cómo, cómo, eh, impacta eso social y ambientalmente, ¿no?, ambientalmente, porque son, eh, 40, 50 mil personas más en el territorio que, que generan descargas, que generan, pues, hasta cierto punto, ¿no?, consumo de agua, eh, pero socialmente es que también se genera un control, eh, hacia toda la periferia, ¿no? Es una zona muy vigilada, tanto por el ejército, por la policía federal, ahora la Guardia Nacional y, eh, por el, por el crimen organizado. Y cuando hablamos de crimen organizado es porque hablamos del crimen, eh, que se organiza desde el Estado o junto con el Estado, eh, y que ahí, eh, tienen mucho control desde adentro de los penales hacia todo lo que se mueve en torno al penal. Eh, hay otra situación también que se le suma que es que al salto llegan también los cuerpos de, eh, eh, las y los desaparecidos de, 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 pues, de toda la zona occidente, pero sobre todo de la zona metropolitana, se han encontrado, bueno, hace este mismo año se encontró la fosa, eh, la fosa común, eh, más clandestina, obviamente, más grande de, de todo el Estado, con más de 120 cuerpos, eh, a unas cuadras de nuestra casa. Se encontró el año pasado una fosa de, a lo de 40 cuerpos, eh, a dos puertas de la comisaría del municipal, este, en el pueblo de enfrente, que es Juanacatlán, es, también hace unas semanas se encontraron una fosa de, a lo de 100 cuerpos, es decir, eh, constantemente se están encontrando fosas y fosas de gente de los distintos municipios, pero además, como político oficial, eh, se ha determinado que uno de los, pues, de los panteones del pueblo, que también está muy cerca de nuestra casa, eh, se vayan los cuerpos de los, de los desaparecidos, de la gente no reconocida de la zona occidente del país, ¿no? Llegaron, eh, pues, en un escenario así muy, muy apocalíptico y muy, eh, bueno, no sé, no tiene, no tiene nombre, ¿no? Lo que ocurre en, en, en nuestro contexto, que había unos trailers, eh, unos camiones, ¿no? De, de, de cuerpos en, en frigoríficos, eh, que no estaban reconocidos, y que como no había lugar en las fosas de, 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 de ciencias forenses del estado, los tenían paseando por las colonias de Guadalajara hasta que la gente se quejó por los olores, eh, y eran dos, dos camiones bien repletos de cuerpos, eh, o, o sea, pero era oficial, pues, eran, era un, con un contrato oficial que tenía la CEMEFO, que es la, la Secretaría de Ciencias Forenses, eh, y decidieron mandarlos al salto, ¿no? Ahí a nuestro pueblo. Entonces, la gente que lucha por la búsqueda de desaparecidos, eh, las familias de, de, de desaparecidos, eh, tienen al salto ubicado también como uno de los sitios donde seguramente encontrarán o donde principalmente buscan, ¿no? A su, a su, a su familia, ¿no? Y esa es una situación que no solamente afecta como a donde llegan los cuerpos, sino también muchas y muchos conocidos que han sido desaparecidos por situaciones totalmente ridículas, eh, y que no habría ninguna justificación, una situación válida para que alguien sea desaparecido, pero, pero que es algo latente y en cualquier momento todos estamos en peligro de ser, de ser víctimas de este tipo de, de, de siniestros. Entonces es difícil pensar a futuro una, una realidad distinta, pero no nos hemos resignado a, a, a asumir que es imposible transformar la realidad. Eh, hemos tratado de construir algunas alternativas, pero pensándolo que en algún momento vendrá esta crisis, ¿no? Quizá no nos toque verlas con nuestros ojos, pero estamos tratando de abonar también resistiendo a los megaproyectos, eh, para que el capitalismo en esta zona deje de expandirse a ese nivel, eh, y que por lo menos deje de matarnos, ¿no? Eso creemos que poder lograr que sea posible vivir en esta zona sin temor a morir, a morir por una enfermedad impuesta por la industria, eso podrá dar posibilidades a que nuestros hijos, nuestras hijas en un futuro puedan construir verdaderas alternativas sin tener que preocuparse por, por cuál es la enfermedad que van a adquirir, ¿no? En, 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 en un momento determinado. Bueno, yo quisiera decir del futuro. Eh, cuando, recuerdo mucho las palabras de mi madre cuando iniciamos en este caminar de la, de construir la vida en, en, en el diario, ¿no? De, eh, hay, es, es un lugar, eh, que no podría creerse si no estás ahí, si no puedes olerlo, si no puedes vivirlo, quizá nos tomen de locos. Eh, pero que para nosotros, eh, colectivamente y como, como las personas que vivimos en este territorio, pues hemos aprendido a, a recuperar nuestra propia vida y que el futuro lo vemos ahí. Y que, y que, y que, y no, y no en el, en el, en el, diría ahí papá, como que no en el sueño cristiano de esperar el cielo, sino en el ahora. En, en, que esté, que, que, que sea en, en el diario, que nosotros con nuestros hijos puedan ellos vivir en un, en un salto vivo, en una comunidad que los soporta, eh, que se sientan felices, que estén, que estén, que crezcan sanos, que se alimenten de una manera distinta, que logren entender la, la, los ciclos de la vida, la construcción, eh, la construcción, eh, la construcción, eh, entendemos, ¿no? Como, la destrucción del río ha destruido comunidades enteras de ranas, de peces, comunidades de, de chapulines, comunidades de abejas, comunidades de, de miles de insectos y de, de coyotes, de zorros, de un montón de comunidades. Y la última que queda es la comunidad de humanos. Entonces, ¿cómo comenzamos que, que nuestros hijos recuperen y reconozcan esa memoria y puedan abonar desde nosotros a, a, a la construcción de la vida futura? Como que, el, el, eh, creo que, mmm, para nosotros, bajo todo, bajo todo, bajo toda esta nube que está todo el tiempo en nuestro, en nuestro pueblo, eh, es importante, mmm, que sepas que somos felices, Que sabemos que hemos aprendido a vivir diferente, que hemos aprendido a amar, que hemos aprendido incluso a relacionarnos de manera distinta entre los que estamos y que eso lo hemos ido recuperando y que pues ahí están nuestros muertos y estamos reclamando por ellos. Y estamos ahí dando pelea para, sobre todo también, para que para la industria y el Estado sea tan ruidoso y sea tan escandaloso lo que sucede en nuestro territorio, que les sea imposible replicarlo en otro lugar. Claro, cuando empezábamos la entrevista me refería al activismo en ese aspecto, ¿no? Claro, yo siempre digo activismo a las personas que más allá de la ideología, bueno, que día a día van haciendo su propio camino distinto al impuesto, ¿no? Y bueno, me llena de alegría saber que a pesar de todo, ¿no? Pues se construye una realidad con felicidad, ¿no? Que pienso que la vibración de la felicidad hace que a ellos se les desmorone, no sé, se les haga como una grieta, ¿no? En su cabeza y en su mundo, ¿no? De cómo pueden ser felices, ¿no? Y entonces el construir encima de un ambiente así es como el futuro, ¿no? Así el que tenemos aquí y el de allí, ¿no? Y también estaba pensando, unido a todo eso, cómo se vivió el, que yo lo pensaba, ¿no? Digo, cómo se debe de vivir en comunidades lo del virus, ¿no? Esto de, bueno, el virus o lo que sea, ¿no? Que aquí se obligó a todo el mundo a estar cuatro meses con un engaño del Estado de cada 15 días nos decían de tenéis que estar 15 días más, 15 días más encerrados, ¿no? En casa, ¿no? Y bueno, y entonces según dónde estás que supone, ¿no? Que ha supuesto eso, si lo vivieron así o de otra forma y bueno, no sé. Sí, ha sido muy complicado el contexto de la pandemia global, este, que para nuestro caso y el resto de regiones que comentaba al principio, ¿no? Estas regiones en emergencia sanitaria y ambiental supuso mayores afectaciones por varias circunstancias. Una es que hay una, ¿cómo nombrarlo? Pues como una capacidad inmunológica disminuida, ¿no? Del resto, de la mayoría de la población por estar expuesto todo el tiempo a los contaminantes y eso implicaba que quien era portador de este virus, pues era una tendencia más mortífera no por el virus en sí, sino por el resto de afectaciones que se tienen y por otro lado también es que se desvió mucho la atención de las enfermas y los enfermos de enfermedades crónicas porque hubo una atención mucho más focalizada en los hospitales a atender a los enfermos por COVID, ¿no? Entonces dejó de haber mucha atención, citas para los pacientes de insuficiencia renal, de cáncer y eso fue agravando la salud ya de por sí deteriorada, ¿no?, de la población y entonces empezaron, empezamos a ver morir más jóvenes, más adultos, más niños por esa pérdida de atención específica que requerían. Y ahora, bueno, nos hemos, bueno, como dado cuenta, ¿no?, que se ha impactado de una manera mucho más grande en estas regiones, incluso hay datos, hay cifras oficiales que la misma Secretaría de Salud en los primeros meses de la pandemia decía que el 78%, 70 y tantos por ciento de los enfermos y de los muertos por COVID estaban concentrados en estas regiones ambientalmente más degradadas. Pero eso no ha supuesto una atención específica de las razones de fondo, es decir, de las afectaciones que provoca la industria. Como que se empieza a nombrar a nivel institucional, pero que no ha sido suficiente para poder tener políticas para que desincentiven la inversión, porque eso es, a veces, como darse un balazo a sí mismo el Estado, ¿no?, porque depende directamente de la actividad capital y los compromisos que tiene a nivel internacional con las empresas europeas, estadounidenses, y que eso, bueno, no conviene a nadie dentro del Estado a que estas inversiones dejen de llegar, aún si supone una crisis sanitaria de este tamaño, ¿no?, y que creemos que, aún así, no se ha comparado la crisis del coronavirus con la crisis sanitaria que tenemos desde hace décadas. Yo, bueno, ahora que escuchaba a Alan, como que pensaba eso, ¿no?, que una ola de gripe porcina igual nos mata a estas comunidades, ¿no?, por la debilidad de los cuerpos que están todo el tiempo en, como en exposición. Pero, bueno, como que también a nosotros, las primeras, ni siquiera fue un mes, las primeras dos semanas que se desató el que todo mundo en su casa y esto, se nos confinó igual, de igual manera, y sólo por una semana los correos industriales paralizaron, no paralizaron, disminuyeron la producción, violando las vacaciones de los trabajadores, es decir, obligándoles a tomar sus vacaciones durante el periodo de descanso, bueno, de confinamiento, entonces les obligaban a tomar su periodo vacacional en este tiempo de confinamiento. Y, bueno, necesariamente a las dos semanas yo creo que la mayoría de la población no pudo más estar en casa, sobre todo porque, ya decíamos, si es un municipio muy paupérrimo, es el municipio más pobre de la zona metropolitana, entonces la gente, la mayoría de la gente es gente que vivimos al día, entonces la mayoría habría que salir para poder comer, entonces muchos decían, bueno, me muero de COVID, me muero de hambre, mejor de COVID, porque el COVID no lo voy a sentir tanto como tener hambre o no tener agua, ahí la gente seguía manifestándose por tener agua, porque no la hay en el municipio, porque todo se va para la industria, entonces la gente decía, necesito agua, o sea, me voy a morir del cólera, de cualquier otra cosa que me va a matar, porque no tengo acceso al agua potable, no, este, incluso mucha de la población se mofaba de esto, ¿no? Como que decía, es que llegando el COVID al pueblo, está tan mal el pueblo que el COVID se muere. O, sí, no, como, bueno, porque es de verdad muy estresante vivir en las condiciones en las que ya se vive, como para soportar una condición a la que se nos quiere someter en confinamiento, cuando la comunidad es lo único que nos mantiene, en una, a los enfermos renales, para reunirse con otros enfermos, para, para rotar, para hacer visitas, para no sentirse solos, para, es, es la comunidad quien nos sostiene vivos, entonces era como muy difícil tenernos miedo. Ya tenemos muchas cosas a que tenerle miedo, como para tenernos miedo entre nosotros, entonces, claro, no lo hemos hecho de una manera irresponsable, de exposición y de, ay, yo quiero picar, pillarlo y luego voy y lo contagio, pero, pero sí de una manera de, incluso muchos, ¿no? Como decir, no lo atraemos, no lo queremos, no le tenemos miedo, pero, como, sí respeto, de aquí para allá. Así como muy, yo creo que, pues es una condición, que, una condición más que se suma al, a la gravedad del asunto, pero que no ha sido una condición que, que nos ha paralizado, porque, pues, para nosotros está de por medio la vida, en otro, por toda la gama de problemas que hemos expuesto. Te diría, Sofía y Alan, que diesen un mensaje a la ciudadanía europea, miedosa, envejecida, y, bueno, yo diría que anonadada ante una pandemia, ¿no?, que hemos tenido, ¿qué les diría? Bueno, primero yo creo que sería que pudieran comenzar a cuestionar para quién, para quién hay confinamiento, para quién hay políticas restrictivas, para quién hay, ¿no?, un alto para las actividades normales y para quién no, ¿no?, porque eso, eh, habría que ver qué sectores, eh, no, no, no tuvieron que detenerse, eh, a qué, qué actores fueron los beneficiados realmente de toda esta situación, eh, y el capital nunca ha perdido, ¿no? Podría decirse que se entró en una, en una recesión, en una crisis, eh, económica global, eh, derivado del confinamiento y de las, de las políticas restrictivas para las actividades económicas, pero en realidad vemos que otros sectores crecieron muchísimo, ¿no?, y habría que empezar a ver, eh, pues como sociedad, eh, global, si esto existe, podemos llamarlo así, eh, quiénes son los sectores, eh, de este alcance que se han fortalecido, y hacia dónde tiende el control, ¿no?, el control y la opresión, eh, eh, con este fortalecimiento de los, de estos sectores. Y, y sobre todo empecemos a voltear a vernos abajo, ¿no?, abajo en, en, eh, como gente que se moviliza, ¿no?, porque es difícil también a veces dar un mensaje a la sociedad, eh, que no se moviliza y no hace nada, pues la invitación es a eso, a organizarse, a, 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 a ver por, por los inmediatos, ¿no?, que son no solamente los que están dentro de tus cuatro paredes, sino, eh, los de tu barrio, los de tu colonia, los de tu comunidad, y cómo se enfrenta juntos esta situación, eh, de crisis, ¿no? Y también darse cuenta, bueno, que la, la crisis, eh, ha pegado y va a pegar mucho más en los países, eh, empobrecidos, que ahora resulta, y nos hemos dado cuenta que a México no lo consideran así, que lo consideran como un país, este, en vías de desarrollo, que no, que no requiere de cooperación para el desarrollo, que no requiere, este, eh, de, de algunas organizaciones internacionales que solo trabajan con países pobres, y México, como es de la OCDE, pues ahora resulta que es, eh, un, un, un país rico, ¿no? Entonces, ver las condiciones en que vivimos, eh, difundir, eh, darlas a conocer, y también, eh, ser conscientes de que esas mismas situaciones posibilitan los niveles de, de, de comodidad, y de consumo, y de confort que se tienen en las sociedades europeas, eh, eh, y por eso mismo nos vemos obligados a tejer lazos con la gente que, que resiste ante el capitalismo aquí, ¿no? Y eso, eh, el, el que nos volten a ver y el que, el que ahora reciban a, al, a los compas y las compas zapatistas, pues, eh, eso puede abrir posibilidades a que vean que, que México es incluso más allá del zapatismo, una, un, un, somos pueblos que resistimos y luchamos ante, ante estos embates de manera cotidiana. Bueno, yo me gustaría mucho decir como la bendición de la naturaleza en este territorio, que, eh, que no es como para que desde su casa vean y digan pobrecitos los del salto y, y que mal la pasan, sino para, para hacer un llamado como a su, a su conciencia y a su, a su entorno común, que, que es un, un enemigo común, ¿no? Podría decirse. Que es el capital quien está destruyendo nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros territorios, nuestros lugares, está contaminando nuestros alimentos, está contaminando nuestros hijos, están llevándose todas, todas las formas de vida natural, o están, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que, que puedan, eh, no sé, como decirlo, pero, que Europa pueda darse cuenta del potencial que tiene tomándose la mano con la naturaleza. Que aún cuando Latinoamérica, México, el salto, hemos, nos han matado todo, nos han matado nuestro río, nos han talado nuestros bosques, han minado nuestros cerros, aún ahí les damos vida, les, les queremos vivos, les pensamos vivos, les recordamos vivos. Pero ustedes lo tienen todo, tienen las higueras a manos llenas, las peras, las manzanas, no tienen hambre, que para empezar. Y el, y el, y el no tener hambre te da tiempo para pensar, para, para cambiarlo, para generar energía que ayude a que lo que pasa en otros territorios, para que Europa esté sentada cómodamente, pues, se transforme eso. Que, no sé cómo decir, pero, que, que, es, que puedan ver el potencial que tienen aquí. Sí, que lo, sí, para, para que las cosas sean distintas. Sí, yo creo que, que no somos conscientes de, de la realidad en la que vivimos, y al hablar así con personas como ustedes, pues, nos, hacemos un poco más a la idea de, de otras realidades y de, bueno, y no solo de lo duro, sino de, de la fuerza, ¿no? De, de la resistencia y de, y de la lucha, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con este llamado de atención a, a, a todos los ciudadanos europeos, ¿no? De las realidades que existen, ¿no? Y, bueno, y muchas gracias por, por hablar y contarnos un poco, ¿no? De, 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 de esta visión de la vida y, bueno, y me quedo con, con esa lucha por la vida y por, con el nombre del, del colectivo, ¿no? De un salto de vida y, bueno, y pues eso, que saltemos a la vida y, y bueno, y que México no es un rico como pensábamos, que, pues no, pues va a ser que no, que hay, hay mucho más, ¿no? Y eso, pues, esa información, pues, no nos llega así, ¿no? No nos llega información del, ¿no? De, 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 de este caso, de la, o de la, guerrilleros, ¿no? Así de, de, ¿no? De, de, de la droga, del cartel y toda esta guerra, ¿no? Que internas que hay, pero no nos llega información de, de estas. Y, entonces, pues, gracias por contarnos y, bueno, y ya hablemos otros momentos, ¿no? En otro, el año que viene o cuando sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.